Másiño, victoria importantísima la que se llevan de aquí de la ciudad deportiva 1-2, ¿qué resumen haces del partido? Bueno, primero yo creo que es importante esta victoria porque venimos de empatar en casa y sabíamos que lo habíamos hecho muy bien con el mensajero, pero no habíamos finalizado con acierto, entonces bueno, sabíamos que Lanzarote se había puesto por delante, que está en los puestos de privilegio, nosotros estábamos fuera y sabíamos que si nos ganaba Lanzarote nos sacaban seis puntos de ventaja. A partir de ahí, quitando todo lo de la clasificación y todos los puntos, sabíamos que había que trabajar el partido tácticamente con bastantes ajustes porque ellos tienen muy buen equipo, tienen varias estructuras de inicio, en banda tienen también automatismo y sabíamos más o menos lo que buscábamos. Es verdad que hemos cambiado nosotros hoy la forma que apretamos arriba, nosotros hoy pues intentamos orientar que ellos sabíamos que en ese pase o intentar que no salieran con jugada limpia y creo que lo hemos hecho bien, Pablo, Raúl, Dilan lo han entendido bien, los tres de arriba, Cacho, Selma y un desgaste brutal en la primera parte donde en cambio, creo que nos ponemos por delante también en una jugada. Es verdad que si el Lanzarote también pues mete la del palo, mete la primera jugada, se pone por delante y a lo mejor estuviéramos hablando de otro partido. Pero esto tiene esto, que vamos 1-0, que nos vamos 0-1, que nosotros manejamos un poquito los tiempos de partido y bueno, yo creo que el equipo hoy ha estado bien, tanto en defensa como en ataque. Donde a lo mejor han sufrido un poquito en el inicio de la segunda parte, que el equipo local salió un poquito con más mordiente. Sí, es normal que nosotros vamos 0-1 y el Lanzarote en casa sabemos aquí cómo aprieta, aquí es muy difícil ganarle al Lanzarote, yo siempre lo he dicho por cómo, Mateo tiene bastante estructurado el equipo, tiene buenos futbolistas, saben a lo que juegan y como equipo a mí me ha gustado. Yo siempre he dicho que la Ciudad Deportiva fue uno de los equipos que más me gustó en la primera vuelta y con ese dato pues nosotros mismos aquí hacen nuestro partido, nosotros es verdad que somos un equipo que corre, que trabaja y aparte pues tenemos talento y ese manejo de balón arriba en zona de finalización pues hoy hemos acertado, hemos tenido partidos que hemos creado 6-7 ocasiones y no hemos acertado. Entonces bueno, yo creo que darle a felicidad a los chicos porque se han desgastado y tres puntos importantes para nosotros. Y la importancia de que encajan el empate y prácticamente a los dos minutos consiguen el 1-2, que no permiten que el equipo local se venga arriba, que ese gol los meta de nuevo arriba. Bueno, ya lo hablamos en el descanso y fue uno de los ajustes que le comentamos a los futbolistas, que si nos empataran que no se vinieran abajo porque sabíamos que el Lanzarote iba a dar un pasito adelante para marcarnos el segundo y que iban a haber espacio a las espaldas. Y eso lo entendieron ellos, que la verdad que es difícil que el Lanzarote te empate y que no te haga el segundo aquí, solo con el empuje, la gente, la afición, un campo grande donde también nosotros sabemos que aquí vamos a tener espacio. Nosotros casi todos los cambios han sido de ataque y yo creo que eso nos ha dado también, hemos quitado a Dylan y hemos ajustado con Light por dentro, después hemos metido a Lanzarote que nos dio profundidad, hemos metido a gente en el campo que nos da ese espacio, esa verticalidad. Entonces, bueno, lo hemos entendido bien, al final hemos ajustado con David por dentro y hemos quitado a Raúl por el gemelo y yo creo que el equipo ha estado bastante bien. En todo momento los roles a nivel individual y colectivo saben lo que han hecho y bueno, los tres puntos, pues darle la felicidad, pues te digo que aquí es muy difícil ganar. Bueno, se aprieta la lucha por el playoff con la victoria hoy de los dos filiales, ustedes se meten ahí ahora mismo en la quinta posición, pero se aprieta todo un poquito y queda toda una segunda vuelta por delante. Sí, ya se lo aumentaba a Mateo, que esto va a estar bonito por todo lo que se está dando, las auténticas plantillas están preparadas para intentar económicamente, para intentar dar el salto a la segunda red, pues están arriba, yo creo que desde el principio y bueno, ahora nos hemos apuntado algunos, los filiales estamos ahí y yo creo que se va a estar, va a haber nueve, diez equipos pendientes de esas cinco plazas, entonces vamos a ver qué pasa y bueno, esos enfrentamientos directos que van a haber a partir de ahora también, entonces bueno, entramos en el último tramo de la temporada con vida, que yo creo que eso es importante y dependiendo de que nosotros hagamos las cosas bien para seguir puntuando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!